Música A veces los errores son difíciles de arreglar Las ensañadas y al hombre malas acciones tomar Por eso es que al con papona lo fueron a asesinar Amigo de los amigos era un hombre a toda ley La gente lo criticaba por su manera de ser No era monedita de oro pa' caerle a todos bien Sé que a muchos ayudaste, nunca los dejaste atrás Más que lo mal agradecen, yo no sé por qué será Los hermanos son testigos ahora que tú ya no estás En la segunda te extrañan todos tus buenos amigos Cuando en el cinco pasabas escuchando tus corridos Sé que fue el de los tres gallos tu corrido preferido Les encargo a mis hijitas que fueron mis consentidas Díganles que me perdonen, que Diosito las bendiga Disculpa les pido a todos, ya me quitaron la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!